Según Martín, esta situación es angustiosa, ya que en la actualidad los consistorios de la provincia carecen de fondos para seguir haciendo frente a los programas de esta materia que llevan a cabo. La concejal y parlamentaria andaluza ha asegurado que esta es una denuncia sobre el retraso de la Junta Andalucía en los pagos por los servicios sociales, a los que hay que sumarle el mantenimiento por parte de la Administración andaluza de las obligaciones con los consistorios. Es constructiva, ya que pretende que se llegue a una pronta solución, anunciando así que el Partido Popular está dispuesto a entablar diálogo. Anunciarle que el Partido Popular está dispuesto a trabajar por un pacto social, por un pacto social con mayúsculas, ya que los ciudadanos requieren más que nunca de políticos responsables que dejen de mirar para otro lado y no asuman responsabilidades y mayor carga de trabajo. Es el momento de estar 24 horas del día en la calle y en los despachos trabajando, es hora de estar 24 horas del día intentando buscar consenso, en este caso por nuestros ciudadanos. La Popular apuntó además que a pesar de la extrema situación por la que está pasando la provincia en materia de asuntos sociales, en la actualidad no tiene un interlocutor de la Junta para poder entablar el tan deseado diálogo, ya que pese a que han pasado varios meses desde la elección autonómica, la Junta no ha nombrado aún a los delegados para Almería. Mientras tanto son los propios ayuntamientos los que deben hacer frente a las carencias y problemas que a diario les llegan de los usuarios de asuntos sociales.